Quinta fecha del torneo clausura y este pelotazo es de Nico Cabrera. Para Jairo, el Tigre Castillo. Fue 4 por 0 de Independiente, un lindo sombrerito del delantero colombiano, quien vuelve a marcar en Argentina. En la celebración, con Iván Vélez, otro colombiano. Ganó después de 13 partidos Independiente. Y este cabezazo es de Francisco Najera. Cayó en un victo del líder en Paraguay, Olimpia, que perdió 3 a 1. Gracias por ver el video.